El presidente Luis Abinader en este mes de febrero que ya concluyó, pues rompió récord con relación a las inauguraciones de obras en diferentes puntos de la República Dominicana. 60 obras en su totalidad fueron inauguradas por el presidente de la República. Lo que podemos decir es que para este año que va, enero y febrero, el presidente ha inaugurado 98 obras de importancia en diferentes demarcaciones. Estas obras que están marcadas en 18 provincias que han sido beneficiadas, prácticamente tenemos entre las obras inauguradas, polidesportivos, carreteras, avenidas, viviendas y otras obras de mucha importancia. Las provincias que fueron impactadas con estas importantes obras están Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, Santiago, el Distrito Nacional, La Vega, Bauruco, Pedernales, San Francisco de Macorís, San Juan, San Pedro de Macorís, La Romana, entre otras provincias de importancia. Nosotros habíamos vaticinado que el presidente de la República para este año podría estar inaugurando de 3 a 4 obras en cada fin de semana que visite cada una de las provincias y eso se ha cumplido. Y en febrero ha sido récord que ningún presidente de la República en un mes haya inaugurado 60 obras de importancia en beneficios de 18 provincias de esta República Dominicana.